Es que yo sin ti no tiene sentido Tú aportas cultura, tú no estás vacío Nadie quiere irse de donde ha nacido Que te quiten todo, hasta tus propios hijos Me pongo en tu piel, me meto en tu carne Yo no he vivido ni una guinda barde Cuántas cicatrices, ya solo tú sabes 14 kilómetros son los culpables Yo tengo toda por dentro Márgenes que nos separan Si tenemos el mismo cuerpo ¿Por qué no la misma grasa? Porque no la misma grasa El mapa que nos separa Es que yo sin ti Yo sin ti Yo sin Es que yo sin ti No, 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 no